hola chicos y chicas bienvenidos de nuevo a gamer hispano en el gameplay de pokémon diamante brillante número 8 vamos a continuar la aventura por donde lo dejamos pero con novedades vale porque justamente antes de este gameplay he grabado pues mi primer intercambio pokémon con mi amigo o un amigo quien sea o un random con lance en este caso vale y me ha pasado algunos poques bastante interesantes pero para ello también me ha hecho evolucionar a gravel era golem porque por intercambio yo le he pasado a él un pokémon que ya lo habéis visto y su gengar bueno ya tiene su gengar yo mi golem vale para el equipo pokémon lástima que macho pues ha tenido que tardar bastante y le quedan dos niveles para evolucionar pero bueno ya cuando evolucione a más choque donde tenemos puede evolucionar a más chunk y poco más roselia rose raid cuando tenga la piedra la piedra alba la piradilla ya me acuerdo luxio pingoleón que antes ya bastantes evoluciones pero me ha pasado algunos poques que debería dejar en la guardería ya pero ya vale vamos a dejar en la guardería a ver si me deja a ver vamos a dejar la guardería bueno a gible va a ser el primero porque porque está nivel 15 gible me ha pasado gible no tenía gible y con la tabla fuerte pero chicos 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 espera espera voy a coger la tabla fuerte pero 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 voy a quitar la tabla fuerte porque esa tabla suelta esa tabla me va a servir evidentemente objeto coger la tabla fuerte si yo tengo la tabla fuerte ya pues ya está el más vi es que claro quiero hacer una cosa voy a subir a macho al nivel 28 va a evolucionar macho que y después quiero evolucionar a más vía magmar para tener primer porque el mundo tipo fuego pero no sé cómo se pronuncia y también evolucionar esta ghastly van a ser pokémon muy bastante buenos en chicos a ver el venga vamos al tema chicos que se hace torneo hecho vamos a poner la guardería simplemente a esos sí a gible de momento y a bronzo no sé si pone a bronzo venga pues a gible y a bronzo sí y a bronzo a que podría poner a gas y chicos qué pensáis yo es que claro qué pasa que el gas lee no no caldino a bronzo venga no caldino a bronzo venga vale chicos seguimos porque entra mi hermana con el perro y tengo que parar la graduación bueno chicos hemos dejado a bronzo y a gible vale en la guardería para que vaya subiendo nivel y a ver si más adelante me sirven para el equipo pokémon que tengo en mente tengo pingo león gole luxio bueno el gol en ya está su etapa final evidentemente me va a servir para porque un tipo eléctrico macho roxelia chicos vamos a hacer una cosa como el hecho como como era en la bicicleta vamos a pelear ya vamos a pelear con todo lo que encontremos ahora vale en este gameplay número 8 venga vamos a pelear ya vamos a pelear por tanto vale macho que medita bueno yo tengo a roselia y a macho vale vamos a pensar es que no me convence vamos a darle un meditay absorber macho bueno no se el tipo planta de salve sigo rayo joder vale no me hace tanto daño punta pie vale 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 rim ok va macho lah ya se va del combate yo recupero los ps si呃 a ver adelante voy a... Vale, ya va... Uy, 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 uy. Psicorayos poderosos, ¿eh? Desarme. Hasta luego, coméditas. Joder, me cago en la puta. Pues nada, chicos. Las páginas de mierda, que me estoy mirando una cosa como conseguir a FIBA, a Milotic... Nada, no me deja hacer nada. Bueno, chicos, vamos a ser los entrenadores. Un nivel más y evoluciona Machok. Debería evolucionar. Vale. Otra entrenadora. Gameplay 8, chicos, espero que dure, porque me queda poca batería. La vaquera Sabela me desafía, perfecto. Vamos, Sabela. Bidu... Este va a durar poco, ¿eh? Ya os digo. Regulo, me he muerto, tío. Wikidex. Vale. Punta pie. Hasta luego. Pinpollo. Ay, Dios mío. Golem, casi subo el 27. Bidu... Sí, sí, sí. Hay que subir a esta nivel 28 para mínimo que se transforme en Machoke. Bueno, pues nada. Golem... Uy, casi sube. No, no. Vamos a dejarlo. Vale. Voy a ver 11 capturas Growlites. Vale. Golem sube el nivel. Fijaos, ¿eh? A nivel 27 tiene ya casi 100 de... Casi 100 de ataque ya. Tiene 81 de ataque. Otra vez. Madre mía. Pues nada, vamos a hacerle un... Punta pie. No le entran la cabeza que está... Los de tipo normal no tienen nada que hacer con los de tipo a lucha. Vale. Vale, punto de experiencia. Vamos, vamos. ¿Otra vez, tío? En serio, yo me aburro, tío. En serio. Los mismos Pokémon una y otra vez. Vamos a cambiar... A ver. Que va a evolucionar ahora. Este es Pinkoleon. Vamos a... Pinkoleon. Para variar. Gruta subsuelo. Caberna. Tiplosho. Gruta del subsuelo. No tengo ni idea. Growlite se consigue en el... Gruta del subsuelo. Pon ahí. No tengo ni idea de qué es eso. Ah, chicos. No he podido investigar todavía lo de Spiritomb. ¿Vale? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Ahora mismo no tengo ni idea de cómo conseguir Spiritomb. Así que no podría serlo. A menos que lo mire ahora aquí en el... Ahí, espera. Vale. Me ha salido yo algo. Un Starly. Vale. No me hace nada porque... Ya Starly está más visto que el TVO. Ya os digo. No, no, no. Abrimos, abrimos. Gruta del subsuelo. Cueva menor. No sé qué es esto. Aquí tiene que haber algo. Un momento. A ver. Joder. Está bugueado. Está mía rota. Pero déjame pasar. Ahora. Calcio. Bueno, esto es para darle calcio a los Pokémon y... Ahí, perdón. Vamos. Vale. Ahora miraré si eso, chicos. Un momento. El tema de... A ver. No tiene nada. Bueno, no sé. Bueno. No lo sabía, pero... Al final aquí, chicos. Este chico pescador me ha dado la caña buena. La caña buena. Ok. Metes la caña buena y a pescar. Intenta pescar siempre que pueda. No, no. Ya sé. Ya se ha utilizado. Tranquila. A ver. Vamos a poner Spiritomb en Wikidex. Acá aparece. Vale. Seguramente sea parecido. ¿Vale? A la evolución... Bueno, a la concepución de... En el original. Que era entrar en el subsuelo... Bueno, con bicicleta que es una mierda. A ver que está la mierda de bicicleta. Y andando. Porque me he tratado a menos. Espera. Ahora os leo, chicos. Vamos a intentarlo ahora. Pero para conseguirlo de toda esa modesta... Spiritomb. Ah. Tengo que colocar la mierda hecha, la piedra de espíritu en la ruta 209. Y después entrar en el subsuelo e interactuar con 32 personas. Con 32 personas. Así que ahora mismo no voy a hacer eso. Porque me va a resultar más... Ya saben. Ay. A ver. No. Ese ya he luchado con él, ¿no? Vale, vale. Vamos a luchar, chicos. Estamos aquí. Vale. Vamos a ver el mapa. Ruta 209. ¿Vale? Hemos luchado con todos los entrenadores de esta ruta. Vale. Pues vamos a irnos a Ciudad Rocabelo. Que es la misión... Bueno, es el objetivo. Llegar a Ciudad Rocabelo. Pero para ello vamos a luchar antes con los entrenadores de la ruta 210. ¿Vale? Después... 215. Bueno, que esto será larguísimo. Porque para llegar aquí ya veréis... Va a ser difícil, ¿no? Lo siguiente. Es decir... Que aquí también hay algunos entrenadores. ¿Vale? Pero es que ahora mismo no sé si ponemos a luchar contra ellos. Ah, mira. Esto es lo que me explica. Lo que antes no lo he visto. Pero se puede ver. No, no, no. No quiero... No quiero intercambiar ahora con nadie. Bueno, vamos a luchar con los entrenadores que quedan. Que quedaban algunos. Pero para ello... Le damos a Bolsa. ¿Dónde están los repelentes, muchachos? Repelentes. Vale. Tenemos a más choques. Es que hay que evolucionarlo. Perdón. Aquí no hay nada. Vale. Este ya ha luchado conmigo. Este no había luchado conmigo. ¿Vale? Este lo había dejado yo aquí... Pues bueno. Pues... Para la posteridad. Para hacerlo ahora. Vale. Amadeo te desafía. Pichu. ¿Vale? Vale. Vale. Para la baja. Me puede paralizar. Pero si me paraliza, me sube mucho el ataque físico. De hecho, me ha subido de pingoleo. Un nivel. Vale. Pikachu. Vamos a cambiarlo por Golem. Vamos a poner ya en... En acción a Golem. Vale. Pika Pika. Vale. Terra Temblor. Y eso debería ser todo para el Pikachu. Cuando ponga terremoto, aprenderé terremoto. Pero bueno. De momento. Oh, qué guapa la animación de Golem, tíos. Es como una roca con piernas. Está muy bien hecho, ¿eh? Golem, ¿eh? Y Roselia al 27. Ok. Está subiendo, pero vamos. A unos niveles... Sigamos, sigamos con Golem. La verdad que está muy bien. Y me la ha venido. Y ahí bajas volumen. Pues ya está. Vamos por culo. Súper eficaz. ¿Vale? Pues acabando con los Pokémon entrenadores de este nivel, vamos a irnos a ruta 210 y a 215. Hay una cueva, chicos, que no sé si irme porque es un laberinto. No sé. Y para leerlo no lo voy a entender bien. Así que... Hay como Zino de un OU y no los entiendo. Así que no... No me atrevo yo a adentrarme en esa cueva porque... Sé que me voy a perder, básicamente. Necesito desahogarme. Combate contra mí, por favor. Vale. Ahí sí subimos un nivel más a Machok. Vanessa me desafía. Vamos, Vanessa, a tu Bosley. Vamos a hacer una cosa porque si tienes robustez, seguro que te quedas robustez. Desarme. Y aparte, si tienes objeto, le quito el objeto. Copión. A mí no me hace tanto efecto porque soy siniestro contra la lucha y no es tan fuerte. ¿Vale? Me quita el moneda-amuleto. Pero yo le voy a hacer esto. Hasta luego, mi polla. Vale. Ay, Dios mío. Vale, pues ya está. Vanessa ha perdido. Hasta luego, Vanessa. 2868, Zenith, por vencer. Vale. Vale, un momento, chicos. Voy a poner Roselia por Luxio. Para que más o menos ya todos los Pokémon estén. Fijaros, está todo el 27 menos Luxio. Vale, vamos a seguir luchando. Vale, a ver qué Pokémon tiene Inés y no sé qué. Venga. Inés e Ian. Ostras. Bueno, sí, tengo ligera ventaja, ¿no? Vale, vale. Intimidación. Está bastante bien. Intimidación aquí. Vale. Un desarme para Ponita y un chispas para Wizzle, ¿vale? Para acabar ya rápidamente con estos entrenadores que no tienen tanto nivel y que no me supone ningún desafío, la verdad. Hasta que no lleguemos al gimnasio de Rocabelo, nos vamos a ver aquí un desafío bastante potente. Un nitrocarga. Vale, vale. Desarme. ¿No tiene ningún objeto? Vale. Pues, Punta a Pie. En el caso de que no sobreviva, la chispa de... Uy, uy, uy. Venga, chispas. Ha sido todo para él. Adiós, Ponita. Bueno, combates ahora mismo fáciles. Sin ninguna complicación, porque... Vos son entrenadores de poco caché, de poco reconocimiento, de poca holgura. Así que ahora mismo, pues... Uy, no me está dando mucho dinero. No me siento... Ahora por el monodero amuleto, chicos. Por el monodero amuleto. Es una cosa. A ver, una super poción. Sí, porque para... Porque ya recuperé la vida, más o menos. Sí. Otro repelante, sí. Porque si no me van a... Me van a aparecer aquí... Vamos, lo que no está escrito, chicos. Ya está. Aquí ya está todo hecho. Aquí ya no hay nada. Un momento. Dice una cosa. El sauri. No hay nada, ¿eh? Vale. Aquí lo que dice es que... Éste me dio la M. Éste me dio la M.O. Fuerza. Y le moledo de... Un amuleto para que no me ataquen los salvos. Ya está. Pues nada, le salimos de la torre. Y vamos a dirigirnos a la ruta 210. Arriba de Pueblo Sosiego. No sé si atreverme. La Cueva Sosiego esa, o como se llame. Porque es que sinceramente... Vamos. Es que no sé. No me entienden nada. Hay un truco que... Lo puedo mirar aquí. A ver. ¿Lo podemos hacer, chicos? Pueblo Sosiego, ¿no? Tratemos por aquí Pueblo Sosiego. Me voy a guiar un poquito por la Wikidex, ¿eh? Un momento. Un momento. Vale. Pueblo Sosiego. Y si me aparece al lado. Espera. Si me aparece al lado lo de... Lo del tema este, pues... Perfecto. ¿Aquí qué hay? Periódico o lo que hace. Busca captura. No sé de qué va esto. Pueblo Sosiego. Ah, esto te pide como mini-misiones para conseguir... Bueno, algo. No me acuerdo. Como que ahora has visto... Vale. ¿Conoces al profesor Serval? Justo a esa persona estamos buscando. Necesito a alguien que traiga un turwig enseguida. Tiene que ser hoy. No lo tengo. No lo tengo. No lo tengo. Así que nada. Ruina Sosiego. Ruina Sosiego. A ver. Estoy viendo una cosa. A ver. Ruina Sosiego. Llamante Perl. A ver. A ver. Pues bastantes cosas interesantes. Está la tabla mental. Está el incienso raro. Caramelos raros. Una bebita o una sita grande. Vale. Objeto oculto. ¿Pero qué tengo que hacer? Y también hay entrenadores, ¿eh? También hay entrenadores. Lo que pasa que, claro. Tampoco son tan fuertes, ¿eh? Platino. Nah. Tampoco me hace la pena, chicos. Por un lado, porque... A ver. Siete salas. No sé si... A ver. No sé, no sé. Venga, vamos a intentar entrar. Si me lío, ¿vale? Si me lío, pues lo dejamos, ¿vale? Vale, no. Este es el que le ha dado sin querer. Ah, mira. Ha tenido una valla atrás. ¿Y eso? ¿Dónde lo he cogido? Venga, vamos a entrar en ruinazo ciego. ¿Qué creo que es esto? Ruina sosiego. Un momento. Ruina sosiego, ¿vale? Arriba. Derecha. Arriba. Derecha. Abajo. Izquierda. Vale. Arriba. Derecha. Abajo. Abajo. Izquierda. Arriba. Derecha. Abajo. Izquierda. Eso dice, ¿eh? Es que los Unou. Eso que veis son símbolos Unou. ¿Qué son los Unou? Unos Pokémon que interpretan letras. O sea, lo que estáis viendo ahí es una A, después una R, una R, una I, ¿vale? Por eso entiendo el alfabeto Unou. Dice... Dice... Arriba, izquierda. Abajo, izquierda. Vale. Si... Todo. Vale. Vale. Tenemos que hacer... Tenemos que seguir abajo, derecha. Vale. Abajo, derecha. Vale. Tenemos que hacer lo que dice aquí también Wikidest. Arriba, derecha. Abajo, izquierda. Arriba, derecha. Y si voy aquí abajo, un momento. Digo yo. Ah, una roca. No hay nada. Vale. Vamos a intentar desresolver este misterio del Ruinas Unou. Dice... Arriba, derecha. Hay un entrenador, ¿no? ¿Qué ha pasado? Abajo, izquierda. Sería abajo ¿Se ha pasado? Ah, vale, es un unow Venga, vamos a capturarlo Bueno, es un unow Machop Lo que no quiero matarlo, ¿eh? Venga, vamos a ver a que lucha No hace nada, normalmente tiene poder oculto Que, por cierto, estaba... Uy, yo super efectivo Punta pie Vale, vale, más una cosa Un momento No es tan difícil de atrapar Un momento Roselia, a ver si lo puede paralizar Aquí sería efectiva las... Ocasoballs Pero bueno, igualmente va a ser fácil Si es psíquico, es super eficaz, ¿eh? Ah, es psíquico, es psíquico, ¿eh? Es poder oculto o psíquico Paralizador, chaval Vale, he tratado de paralizarlo ya A ver si puedo Vale, ya no puedo paralizar No puedo atacarlo por un tiempo Y vamos a hacerle un absorber No creo que lo mate, ¿eh? Pero bueno Vale Y ahora una Pokéball Ya está, lo capturamos y ya Bueno A ver si me deja Vale, un OU Eh... Pokéball, sí Debería ser fácil, ¿eh? Si no, pues... A ver Una Dos Tres Atrapado, chicos Pues el alfabeto Un OU Ahí tenemos el un OU Es una letra Creo que está la letra F Creo que es la letra F No lo sé Está Rabia, nivel 28 Golpe aéreo Pues sí, vamos a poner el golpe aéreo Por ataque ala Porque Aparte Golpe aéreo Bueno, tiene menos PP Pero nunca falla Es un ataque rápido e ineludible Aunque he podido escoger... Vale, igual, lo mismo Ataque ala O sea, lo que pueden dar vuelo Pues ya está Tanto vuelo A bocajarro Que copen de vuelo A bocajarro Pero está bastante bien Un OU En la Pokédex Pokémon símbolo Psíquico Su aspecto evoca las letras De la antigua civilización Se desconoce Que fue antes Sin la escritura O los Un OU Creo que está la letra F No estoy seguro Creo, creo Enviar Vale Ahora el abajo Izquierda Arriba Derecha Pero antes Entrenador Que te crió Pero que más de vuelta Me doy con ello Combatamos y quitar el Disingusto Vale Aquí hay objetos Únicos, chicos Que hay que hacer Vale, chicos Te desafía Vale Geodude Te elijo a ti Bueno, a ver Que le queda A Macho Para evolucionar Chicos En serio Vamos a ver un Punta pie Así lo mandamos A la luna Hasta luego Geodude Vale Casi Bronson Eche a cero Psíquico Pues yo me atrevería Golem Es que no sé Si Golem Podría ser Super efectivo Con tierra Si tiene levitación No Vamos a probarlo Vamos a probarlo Vale Golem Vale Terra Temblor No Tiene levitación No puedo Ostras Me ha jodido Me ha jodido Intercambio Intercambio Vamos a coger A Pink Plump O sea A Pinkoleon Porque Pinkoleon Es el único Que puede ser Un daño Más o menos Dechable Necesito un Pokémon Fuego En mi equipo Pero ya Vamos Porque no tipo de fuego Pero ya Como dije No No me hace tanto Pinkoleon No es tan fácil De vencer Vamos Rayo Burbuja Pinkoleon Allá va Uy Le bajo la velocidad Pero A costa de Vendetta Puta gacha Y tempeta Uy Es una rima Chico No tome ya mal Rayo Burbuja De nuevo Para Bronzor Y hasta luego Bronzor Vale Ok Le queda nada Para evolucionar Geodude Hagamos Cambiar A Machok Y debería Evolucionar Ya Chicos Debería Geodude Te le digo A ti Shash Punta Pie Hasta luego Geodude 30 minutos De gameplay Ya debería evolucionar Chicos Nivel 28 El maníaco Charles Hasta luego Charles Estamos en la ruinazo Ciego Y chicos Estamos Expectantes Porque por fin Este musculitos Machop Va a evolucionar Por fin Va a Volverse Más Corpulento Más Musculoso Más fuerte Al transformarse En Machoke 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 Cinturón de campeón Además Con su cinturón De campeón mundial Datos registrados De Pokédex Superpoder Machoke Lucha Voces Trae fuerza Que puede ser Muy peligroso Va a llevar El cinturón Que la limita Ah, un cinturón Que la limita Vale, vale, vale Vale Ahora Arriba derecha Que le ha hecho Arriba izquierda Arriba izquierda Abajo Izquierda Y ya estamos aquí Chicos Y aquí dice lo siguiente Aquí Lo voy a leer yo ahora Amistad Todo Tocar Toca a alguien Vive Para crear Algo Renovado Y vivo Eso Eso Se pone Chicos Es que Lo he traducido Y aquí Está La Bueno Aquí está La La recompensa Una pepita De oro Para venderla Y coger mucho dinero Venderla Y te da mucho dinero Un caramelo Raro Vale Un incienso Raro Que ahora veremos Lo que hace Es un objeto Para que la Precisión del enemigo No me atine Bueno Otra vez Tío Este es otro No Pero La letra D Paso Ya Paso Paso Chicos En serio Paso De pelear Con No Ya Tíos Va Por El culo Vale Y tabla Mental Vale Vamos a ver Que hemos cogido En este Tres seres Vivos Nacieron Para mantener Unidos El tiempo Y el espacio Tabla Mental Vale Chicos Vamos a ver La bolsa Estos son Los Objetos De Tenemos La tabla Mental La piedra Tabla De piedra Que potencia El movimiento Tipo Psíquico Y sin Sorrado Sin Sorrado Hace Que los Ataques Psíquicos Ser más Poderosos Calcio Tabla Fuerte Me la Pasado Las En su En su Pokémon En el Pokémon ¿Cuál fue? En Ghibli Creo que fue en Ghibli Y amuleto Para que los Pokémon salvajes No me den por culo Básicamente Y la piedra El espíritu Tenemos Ala de acero Punta Pie Fuerza Atracción Y voltio Cambio Tipo eléctrico ¿Vale? La caña buena Que nos han dado Y la pocochera Que nos dieron En play anterior Y ahora sí chicos Vamos a la ruta 110 Y 115 Para ya Avanzar Para seguir de aquí De esta mierda ya Voy a escoger ya La ¿Dónde está la La cuerda oída? Sí, sí Ya está Salimos ya ¿Vale? Para que no me tope ya Con ningún Para que Vamos No me tope ya Ningún de esos Chicos Vale Vamos a seguir Con Machoke Ya que tenemos Un nuevo Pokémon Machoke ¿Vale? Lo vamos a curar Primeramente ¿Ok? Curamos a todos Por si acaso Y ahora Vamos a ver si se nos da bien Machoke Yo creo que Es un buen Pokémon Quiero también subir a Gengar Bueno a Gasly Pero bueno Básicamente eso No sé si comprar Algunas Ocaso Ball más Sí, porque Con unas nada más Ya que estoy aquí Ocaso Ball Unas cuatro También Nido Ball no tengo ninguna Maya Ball no tengo ninguna Unas cinco Otras Nido Ball Por si acaso Algún Pokémon raro De bajo nivel Aparece Porque no Puede pasar Y ya está Y eso ¿Vale? Depende de la circunstancia ¿Vale? Venga chicos Ahora sí Pueblos de Ciego Adiós Mi ruta está En Ciudad Rocabelo Vale Más Pokémon Más Entradores Vale Vaya Piña Vamos a cogerlo todo Perassi Otra Perassi De las dos Perassi Vale Madre mía Y Frambu Chico No sé si evolucionará Magmar Es que el Magmar No se acabará Bueno Vamos a Dar la oportunidad Machoke De momento A ver Qué ataque tiene Machoke 68 Sin ser Naturalesa Firme Está bastante De tener en cuenta Vale Pues no Pues nada Vale A ver Qué pasa Esto es otra ruta Bueno Esto ya Para qué Machoke Nos vamos Que no me interesa Obviamente El combate Contra Geodude Vale Un combate Con un entrenador Trabajar en el rancho A fortesión Mis pokémons Esto es muy grosso De ello Aunque creo que no voy a poder Pelar con todos 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 Los entrenadores Porque Me va a llevar mucho tiempo ¿Vale? Ranchero Zequiel Aipon Oh mira Aipon Tipo normal Pero lo voy a reventar Ya sabéis Lo que va a ser Normal Y fíjate 10 niveles menos Yo soy nivel 28 Y Aipon nivel 18 Está chupado Adiós Aipon Saida Cambiar Oselia Vale La aclimatación No me hace nada Vamos a darle Absorber No sé si aprenderé Otro movimiento De momento Es el mismo Más potente Que tiene En fin Es una mierda Girafari Luxio Vale ¿Por qué Luxio? Ah, tiene foco interno Qué buena Qué buena Pues porque tenemos Disco Adiós Irafari Mira Subo el 27 Qué bien Y Lux Rai Creo que era El 36 Pero yo le he quedado Menos para evolucionar Joder Doy dos pasos Es que doy dos pasos Chicos Y No puede ser Doy dos pasos Y me sale algo Tío A ver Tengo una idea Nido Boles A ver si sirve No lo sé Nido Boles No, no sirve Vale, vale, vale Otra vez Vale, a ver si una cosa Otra baja No lo quiero debilitar Porque es Psíquico Hada Bueno, me va a hacer daño Es psíquico A ver Punta a pie Vale Le bajo la estadística No puede ser el Evo Nido Boles Venga Otra Nido Boles Así va Mai Junior Ese es un Mai Junior Una Dos Tres Atrapado Mai Junior No lo tenía No lo tenía No puede venir bien No sé Drama Experiencia también Datos de Mai Junior En la Pokédex Psíquico Hada Sobre imitar el movimiento De sus enemigos Cuando lo hace el rival No puede apartar los ojos de él Pokémon Mimo Vale Lo ponemos En el PC Vale Vale Un momento hecho Que estoy mirando Voy a tener que poner Un referente aquí Voy a con la mano Oh Qué impecable Entradores Chicos Madre mía Un momento Es que a este paso No voy a poder No voy a poder ¿Qué hago? No, no Ah, que no puedo bajar por aquí ¿Qué me está contando? Café rodeo Leche recién ordeñada ¿Y aquí qué hay? Ah, no Psyduck Psyduck no tiene pinta De querer moverse Oh ¿Y aquí qué hay? Un momento Aquí está la La payasa esta Oye, no puedo pasar Para acá ¿Qué me está contando? A ver Qué puedo hacer No, que me obliga Que me obliga A pasar para la mierda Para acá Ah, chicos Voy a tener que estar repelente Toma por culo Dios Por una mierda Vamos Toma por culo ya No, es que me obligan a pelear Con algunos entrenadores Es que es así Me obligan a pelear Con algunos entrenadores Joder, tíos Nada, tíos Es que Esto es así Clefairy Pikachu Machoque Ilusión Intimente Eliminación Vale Pues nada Vale, vale Pues nada, chicos A ver cómo lo hacemos Porque ya Clefairy No es normal Es hada No voy a hacer nada Vamos a hacer un Un desarme a Pikachu Y Chispas Para Clefairy ¿Vale? Es lo más poderoso Que puedo hacer Me parece a mí Bueno Me vas a bajar el ataque O sea Chispas Tendrá Mulo mágico Quizás no se le pueda Vale ¿Qué ha pasado? Que me ha aumentado mucho el ataque Tengo agallas Oh, boca activadora Qué buena Clefairy Ha hecho muy bien Vamos a hacerle Punta pie A Pikachu Para mandarlo a la luna Y otro Chispas Para Clefairy Vale Yo creo que Sí, ¿no? Ah, está paralizado Qué bien Bien, bien, bien Mordisco Pues a mí no me puede paralizar Mordisco Soy eléctrico Aquí no se puede paralizar Porque no soy eléctrico Pongo el hielo Viento aseado Vale Venga Ya otro entrenador Que lo hemos quitado en medio Es que paso a luchar con todos Porque Se me hace muy cuesta arriba Todo esto, tíos Yo prefiero Dejar Algunos entrenadores Perdón Es que me he equivocado Con los controles ya Me cago en la puta Vale Venga, pasa Para adelante Superball Vamos Vale Esto da la vuelta tonta En serio Vale Café rodeo A ver qué nos dan aquí Le eché mumu Seguramente Compraré algunas No os preocupéis He visto Se ha ido atrapado ahí fuera Un tipo de cajeca Temo Esperar No sé qué Ah, que son entrenadores No me jodas Porque con el toro Fernández desafía Mister Maip Este es más poderoso Hay que cambiar Hay que cambiar ya Con Gengar Tendría oportunidad De serlo Pero Ahora mismo no puedo Luxio Lo único que tiene Pasidad de vencer Intimidación No nos afecta mucho Que ya tengan de especial Vale Cambia fuerza Por disco A ver Ya sé La rápida Se activa Copión Vale 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 El Pokémon Mimo Gracioso El Mr. Mike Vale Daño normal Vale Vale Chispas Si me hace Chispa No me va a hacer Nada Hasta luego Mr. Mike Le doy la cabeza Golem Al 28 Rosely Va a subir Al 28 También Otro Mr. Mike Vamos a seguir Con Mr. Mike Luxio Creo que es Bastante bueno Chispas Lo mato Lo mato De una Crítico Crítico Ostras chaval Tenemos que llegar En este gameplay 8 En este gameplay Capítulo 8 A Ciudad Rocabelo A Ciudad Rocabelo Tenemos que llegar Ataque Furia No 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 Paso Paso No le pega Ataque físico No le pega Rosely Rosely El 28 Rosely No aprende Nada Tío No sé que Rosely Está Vamos Otro Chispas Confusión Vale Me va a hacer Daño Porque Chispas De nuevo Hasta luego Pimpollo Luxio Subo al 28 Machoke Casi sube El Pogocolector Vale Vale Chicos Vale A ver Este que Te presento A mi queridísimo Pokémon Milta ¿No? ¿O qué? Si es Milta Me lo cargo Con Machoke Eso seguro Eliana Te desafía Ah Clefario Esto Me puede ganar Me puede ganar Clefario Si se puede vencer Le voy a hacer Un desarme No voy a ser que tenga un objeto difícil Metrónomo Ostras Puedo utilizar cualquier ataque al azar Estás ladradora Vale Vale Vamos a una cosa Desarme No es muy eficaz Pero Pero bueno Estoy paralizado Pero me aumenta mucho ataque Con desquite Y se ha atacado alguna posibilidad A ver que me hace Pulimento Ostras Se aumenta mucho La velocidad Vale Desquite Hasta luego Clefario Soy súper poderoso Ayayayay Machoke 29 Es poderoso Machoke En verdad Puede servir Para Pokémon Lucha Vale Ignacio Lucha Que nos espera Ostras Tío Vamos a dejarlo ahí Este también Quiero luchar Vale Este también Es Vale El último entrenador Ya Madre mía Tíos Aire afinado Volte Bajo Besamos Vale Venga Vamos Chudogudo Le hacemos Un desarme Le vamos a hacer Un desarme Un momento Desarme Machado Ostras Su madre Vale Te hace más lento Por lo tanto Punta pie Hasta luego Subo Budo Y tengo aumentado El ataque Por las gallas Pues estoy paralizado Vale Otro más Vamos Siguiendo Vamos Siguiendo Punta pie A ver si A ver si ataca Pues no tenía No tenía Rabustet Así que Me lo cargo Un momento Vale Perfecto Perfecto Esta labia Bartolo Bartolo Voy a llamar Vamos Bartolo Bartolo Está paralizado Esta va a ir a atacar Joder Punta pie Vamos Adiós Sudogudo Tenemos que llegar Ciudad Rocabelo Ya chicos Estarabia El 29 Estarabia Estarabia Pero por ahí Por ahí Evorcionaba Estarabia Chicos Ya Hablamos con la Vale Queremos Un 10 botellas 5.000 Leche Mumu Que hace Pues Restaurar 100 puntos DPS De Pokémon Vale Un momento Chicos Tengo que darle A ver Vale Y antiparalizante Vale Ya Mira Ruta 215 ¿Qué significa? Que llueve Chicos Aquí voy a hacer una cosa Un cambio muy lógico Sería Machoque Por pingole Y el objeto A pingole ¿Vale? Porque estoy oyendo ¿Qué pasa? Que si llueve Los ataques de agua Son más poderosos ¿Vale? Voy a intentar evitar En la medida de lo posible A los entrenadores Pero difícilmente voy a poder Porque ya hay uno aquí ya Así que Pues nada Algunos si me esfuerzan a pelear Soy el busca tesoros Y ganándote a ti Conseguiré mi botín de hoy Vale ¿Vale? Uh Dos Pokémon Bien Pero no pasa nada chicos Está lloviendo Y como llueve Los ataques de agua Son Más poderosos ¿Ok? Está lloviendo Rayo Rayo Burbuja Vale Así de paso Sheldon Tiene robustez ¿No? Vale Tiene robustez Mofa Vale Vale Que gracioso Pues Garra metálica Es acero roca Por lo tanto acero El normal Vale Vale Demasiado fuerte para mí 2770 Gracias Voy a intentar evitar chicos A lo mayor Parte De De Entrenadores ¿Vale? Porque aquí Sinceramente Me voy a hacer perder mucho tiempo Y quiero llegar a Ciudad del Capelo ¿Vale? Es la idea Pero aquí hay un entrenador Un momento Bidu Sale Bidu ahí No sé por qué Yo no tengo ningún Bidu Es que este me va a desafiar Bueno, igual Venga Este sí me va a obligar A desafiarlo Venga, vamos Venga, vamos Tres Pokémon Karateca Yago Me desafía Meditate Vamos Psíquico Lucha Ingolem Rayo Burbuja Aprovechando la lluvia Que es más potente Es bastante inteligente El Pokémon Agua aquí Es lo suyo Bidu Bingolem Vamos Machop Así que Vale Lo mismo Rayo Burbuja Vamos Pingoleon Pero cuando se termine el vídeo Tíos Pingoleon Al 29 ¿Sigue y sigue? Vamos Quiero vencerlos rápidamente ¿Vale, chicos? Ya una vez que llegas Ciro a rocabelo Pues ya me entretengo Después con otro entrenador Cambio de Pokémon O lo que sea Ya veré yo ¿Vale? Mi respeto, ¿no? Me has vencido Bueno Ya Tabla fuerte Mira, tabla fuerte Que me ha pasado Lance Vale Lo pasamos Estoy con una cosa Aquí Cápsula Protector Vale Aquí hay vallas ¿Vale? Voy a poner también Unos repelentes Me parece Sí, porque aquí también hay hierbas Y paso de volver a luchar Contra el enemigo Si voy a pasar ya De luchar contra Entrenadores Mucho más Con Pokémon salvaje Obviamente ¿Vale? Eso es de lógica ¿No, chicos? Vamos Pasa Onda voltio Chicos Una MT 38 34 Onda voltio ¿Vale? ¿Esto qué? Aquí no se puede Ah, mira Aquí chalan Vale, vale Me obliga Me obliga Los mierdas Hechos A pelear ahora Bueno, pues sí Me obliga Hasta Luxio Y Pingo Leon Cura total Vale No Me cago en la mar Tíos A un Abra A qué nivel No voy a poder Atraparlo, chicos Más seguro Vale Nido Vol Venga A ver si la atrapamos Lo suelo Es Veloz Vol La Veloz Vol Chicos Viene bien Una Dos Tres Atrapado No me lo creo Ya tengo un Abra No lo tenía Está bien, está bien Una captura Interesante En un Pokémon psíquico Psíquico ¿Vale? Ahí dice la descripción No, chicos Voy a tener Que el Pokémon Va a ser larguísimo Vamos a dejarlo ahí Ya lo veremos en los datos Más adelante, chicos Es que tengo prisas Porque La cámara está He hecho un grado Con la cámara de móvil Y la cámara queda poca batería Y puede que el vídeo se termine Ya Así que Derrocabero Sí Vamos rápido Compartir conmigo 3 Pokémon No, 4 Ostras Tu madre Glame un Monferno Bueno, esto va a durar Lo que a mí lo aporta el colegio Ya os digo Pero Va a durar nada No va a durar nada Monferno Rimo propio Vale Pero si le vas a El ataque a Monferno Monferno es rápido Puede que ataque antes Pero yo ataco con Rayo Burbuja A Monferno Y chispas A Glame un Super efectivo De color Monferno tiene pocas defensas No lo va a aguantar Adiós Monferno Vale Uy, Uy, Luxio Que va Golpeario Ostras Y ya Terminamos con Glame un Es Pokémon que le he pedido a Lance Ponerte el cambio Pero no lo tiene Goleng Azul El 29 Y Luxio El 29 Bueno, pues Ahí está Pokémon Subiendo y subiendo Katapra Vale Es poderoso Pero Luxio tiene el mordisco Ostras Ostras No, no, no Ya he hecho otra cosa He hecho otra cosa Chicos Me obliga A atacar Pingoleon Garra metálica Para Cadabra Y Chispas Para Gyarados Que es Agua volador Le hace un por 4 Pero claro Este se protege bien Pero bueno Un por 4 No creo que lo Lo resistas Tío Chispas Hasta luego Gyarados Y ahora voy por ti Chispa para Cadabra Vale Uh Sube Machoke Y Roselia Roselia El 29 Estamos leveleando Muy bien Los Pokémon Están muy equilibrados En mi caso Rayo Urbuja Y Chispas Aunque puede ser Un mordisco Un mordisco Para Sí Sí Con Rayo Uh Este peca duro Peca duro Pero yo también Voy a pegar duro Mira esto Algo por la especial Por la especial Hasta luego Cadabra Lloviendo Con la especial Una hora De gameplay Chicos Pingoleon Al 30 O sea Y al caso Nivel 30 Pingoleon Ni más Ni menos Vamos Y echamos Al 30 Vale 6600 Xenis Por vencer Chicos Venga Tengo que llegar Rocabelo Ya Las vayas Ya las cogeré Después Vale No os preocupéis Ya las cogeré Después Vale Ciudad Rocabelo Ya estamos en Ciudad Rocabelo Chicos No pero ya A ver ¿Qué hay? ¿Qué hay tío? Arceito Pokémon Arceito Pokémon Chicos ¿Dónde está Arceito Pokémon? Aquí Ciudad más rara ¿No? Esto es Ciudad Rocabelo Yo no lo recordaba así Chicos Pues vamos a dejar ya aquí En Gamer Hispano Porque va a terminar La batería del móvil No sé Es que va a terminar ya Llevo una hora grabando Y demasiado Está aguantando el móvil Demasiado bien Venga vamos Cura Cura Vamos a hablar con Maya Y ya despedimos el gameplay ¿Vale? Maya está ahí ¿Vale? Un momento Vamos a hablar con Maya A ver Aquí está la Maya La he visto La he visto De reojo Vale Está por aquí ¿Vale? Esta Maya ¿Qué me tienes que decir? Salvatito ¿Vas a presentarte Al reto de Ignacio? Vaya Vas amenazando día a día ¿Y qué hago yo aquí? Pues he venido al centro Albo comercial Y bueno También estoy trabajando En la Pokédes y eso En fin Te veo luego Vale No, no Tranquila Todavía no voy a luchar Contra Brega La descalza experta en lucha Chicos Lo vamos a dejar Aquí en Gamer Hispano En Ciudad Rocabelo Vamos a ver Lo que dice de Rocabelo Derrota a la líder De gimnasio De Ciudad Rocabelo Esta ciudad Se construyó Horadando montañas Rocozas y escarpadas Por lo que está algo Aislado del resto de poblaciones Hay una tienda de ropa Con un dueño Al que le encantan los juegos Por supuesto También un gimnasio Pokémon Y eso es todo lo que contiene Chicos Ciudad Rocabelo Tienda de ropa Edificio Galaxy De Rocabelo Gimnasio de Rocabelo Centro comercial Y centro Pokémon ¿Vale? Eso es lo que tiene Y yo me despido Aquí en Gamer Hispano En el gameplay Número 8 Para todos ustedes Que quede Constancia que he llegado Hasta aquí Ha costado mucho Entrenadores Batallando A Tutiplenny Pero bueno Hemos llegado aquí Lo importante Y yo me despido En Gamer Hispano Desde Ciudad Rocabelo En Cino A por la tercera medalla Pero va a costar Esta medalla Va a costar Porque Lucario Va a ser duro Y otros Pokémon Tipo Lucha Así que Hay que subir Estarabia A ver si puedes Subir a A nivel 30 No sé Y Me puede servir Me puede servir Aquí en este gimnasio Hasta luego Porque el volador Tiene ventaja Contra el Lucha El Psíquico también Pero bueno Ya veremos Cual de esos Pokémon Puede venir bien Yo me despido Chicos En Gamer Hispano Y Dejen comentarios Like Suscríbanse Y sígueme en las sociedades Eso ayuda Gameplay 8 Acabado aquí Y seguiremos Los siguientes gameplay Y no se lo pierdan Porque la cosa se pone Emocionantísima Y yo me despido Hasta luego Deu Chicos De este Pokémon Diamante brillante Lo dejamos aquí Hasta luego Deu Gracias